Hola, me llamo Ulisio, estamos en julio del año 2020 y les quisiera recomendar a los chicos del futuro algunas cosas de la biblioteca. Los libros que yo leí y que les quisiera recomendar son Moncturio de la Escuela de Monstruos, La Máquina de Volar y las novelas gráficas, La Máquina del Tiempo, El Juego de Guadalajara de Norte Dan, Los Tres Busqueteros. Las películas que yo les recomiendo son Batman y el Caballero de la Noche 1, 2 y 3, Volver al Futuro también 1, 2 y 3 y Hotel para Perros. Las músicas que me gustan a mí hoy son At The Stay Now, Twister, Lemongrass y Daddy Shanky. Me gustaría que haya una sección para chicos con más juegos, un espacio más grande y música sonando al fondo. Me gustaría que los libros estén acumulados en forma circular y una sección para siglas. Bueno, me despido de ustedes, esperando que esto que les dije se haga realidad en el futuro. Chau. 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 Chau.